En León, la recolección de basura, usted lo sabe, ha bajado mucho su calidad. Ya no pasa todos los días, pasa de repente un día sí y un día no. Bueno, no obstante, esa disminución en el servicio, el gobierno municipal ha pagado 160 millones de pesos hasta ahora. Esto quiere decir 71 millones de pesos más que el año pasado. Ya no salió más cara la recolección de basura con un servicio de menor calidad. Este martes, la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento aprobó transferir al Sistema Integral de Aseo Público de León, al CIAP, 19 millones 385 mil pesos. Esa cantidad, explicó Mónica González Hernández, directora de Inversión Pública de la Tesorería del Municipio, fue solicitada por el CIAP para poder cubrir los gastos del servicio en diciembre. La decisión la avaló el PRI y el Partido Verde Ecologista. El regidor del PAN, Alejandro Arena, votó en contra y criticó que el costo de la recolección de basura se haya duplicado de un año a otro. Y como le digo, con un servicio más malo. En el 2013, el costo fue de 89 millones de pesos, cuando el servicio fue concesionado a Red Recolector y a GISA, el director del CIAP, Norberto Orijel Camacho, había asegurado que el costo anual de la recolección sería de 132 millones de pesos. Sin embargo, ahora resulta que no, será de 160, de 89 a 160 millones. Incluso superó las expectativas de incremento 100 por ciento más caro. Esto lo reclamó el regidor panista, quien además acusó que no ha habido mejoras sustanciales en la prestación del servicio. Y bueno, esto lo saben los ciudadanos que lo padecen. Estas son las palabras de Alejandro Arena, regidor del PAN. Y en el tema de la basura, bueno, pues es de todos visto, ahorita quedó de manifiesto, que un servicio que le costaba 89 millones a la ciudadanía, se anunció que iba a salir en 132, que es un incremento muy importante, de 43 millones. Y ahora no son los 43, ahora ya es prácticamente el doble, lo que vamos a tener que pagar los leoneses. Pero bueno, los leoneses tienen para eso y más. Lo que se declaró públicamente, el CIAP, que yo creo que son expertos en la materia, dijeron, va a costar, este servicio va a costar 11 millones de pesos al mes. Y ahora resulta con que tuvieron un pequeño error de 30 millones de pesos, nada más, porque ya se les fue a 160 millones, lo que ellos juraron y perjuraron que iba a costarle a León, 132 millones. Entonces, yo no entiendo cómo gente que supuestamente es experta en el tema, se puede equivocar con un margen del 30%, después de lo que ya de por sí venía muy incrementado, muy inflado. Entonces, si esto le benefició en algo a León, no entiendo dónde estuvo el gran beneficio. Si el beneficio fue para beneficiar a dos compañías que ahorita traen camiones nuevos y que son de fuera, bueno, pues ellos sí salieron beneficiados. Los leoneses no entiendo dónde estuvo el beneficio.